Ahí está, mirá, lo que tenemos que hacer para la suscripción, Johanna, estamos Johanna, mirá mis pies, mirá, mirá Johanna, se está descalzando, qué tul, mirá, ahí va, un zapato, ahí va, yo tengo una media de cada color, se enojó Chihuahua, ¿Sí Johanna? ¿Qué te parece ese? Lo que hay que hacer para suscribir, por Dios, vemos la profundidad de la calle, no, Jesús, todo para llegar a la zona, vemos como pasa Johanna. ¿Qué te parece ese?